¡Suscríbete al canal! 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 Pues si que era eso ¿The fuck con el puto brazo? No la tenía tan larga antes A mí no me la falas ¿The fuck? ¿Le abro la puerta? ¿Sí? Sí, sí, sí Pero le puedo aplastar la puta cabeza, ¿eh? ¿Para eso? ¿Para aplastarle la puta cabeza? ¿No me ha pillado? ¿O qué? Dámelo, dámelo Aplastarle la puta cabeza, ¡eh, madre! Ah, no está vivo todavía Bueno Ah, y ahora me abrí la puerta, gracias Bueno, payback time Hijo de puta Tengo sentido pupita Eso por querer comerme, payaso Sé que estoy muy buena, pero no soy para ti Me gustan más cortas La guarida Logro de bloqueado Ok Ah, me lo he pasado de puta madre ¿Me lo he pasado? Vale, lo he pasado Está cargando todo fuerte O sea, le he reventado la puta cabeza El payaso Y luego está todavía con la manita ahí Cogiendo el... Dios Puta mano Ah, ¿puedes cargar más rápido el juego? Quiero continuar Tengo ansiedad de... De puto bicho enorme con manos Ah, ¿se me ha quedado pillado o algo? ¿O es que ha tardado tantísima? No Ojo ¿Está neta o...? ¿O me pongo más? ¿Me pongo más? Ok Ahora es manco de por vida Yo creo que le aplasta la puta cabeza O le he cortado los brazos No sé Yo creo que le aplasta la puta cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!